Hola a todos, hoy vamos a hacer un ping-mino Kinder gigante que llegará a pesar 200 kilos. Pero antes de agrandarlo hay que estudiarlo por dentro. Lo probamos. No está mal, pero el chocolate negro lo estropea todo. Así que tiene un chocolate por fuera, luego un bizcocho, crema blanca y ganache de chocolate. Y otra vez alternan las mismas capas. Vamos a empezar a cocinar Kinder con pasteles. Esto es el contrato de llamas en botellas y no tendremos que separar toneladas de huevos a mano. Por lo tanto vertemos 3 litros. También enviamos aquí 5 kilos y medio de azúcar. Y con la ayuda de una batidora de obra lo batimos todo. Hasta obtener esta textura cremosa. Ahora necesitamos el aceite más corriente. Vierto 2 litros de 300 mililitros. El cacao será el siguiente. 2 kilos. Harina. 4 kilos y 600 gramos. 300 gramos de levadura en polvo. Y 2 litros y medio de agua. Con la batidora volvemos a amasar nuestra masa. Utilizamos un batidor más potente para la más espesa. Listo. Es hora de la clara embotellada. La vertemos en las batidoras. Cada bol contiene unos 250 gramos de proteínas. Ya está. Empezamos a batir. Y a esperar. Hasta que las claras se vuelvan como espuma. Es el momento de añadir azúcar. Reforzar la espuma y se volverá mucho más densa. Después de 5 minutos, la consistencia es la que necesitamos. Por lo tanto, cogemos nuestras claras montadas. Y las ponemos en un plazo con la masa. La masa ya está espesa. Por lo tanto, nuestra tarea es combinarla con la espuma para llenarla de burbujas de aire. Hazlo cuidadosamente con una espátula. Y ya está la primera tanda de claras. Empezamos a hacer la segunda. A continuación, mezclamos una tanda de claras a la masa, una tras otra. La masa y galletas súper aromática está lista. Salimos afuera con él. Tenemos que hacer dos bizcochos finos. Así que ahora vertemos solo la mitad de la masa en molde. Y la extendemos uniformemente con la espátula. Ya está. Podemos poner en molde nuestro enorme horno. Cerramos las puertas. Y encendemos el gas. Montañamos la temperatura a 180 grados. Después de dos horas, puedes sacar el molde. Y entonces nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de quitar las pinzas de la ropa. Ahora solo podemos tirarlo. Bueno, lo más importante es que el bizcocho está cocido. Y lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta con cuidado. Quitamos el papel. El bizcocho ha quedado perfecto. Virtemos la masa para el segundo bizcocho. Esta vez quitamos las pinzas de la ropa. Y también lo mandamos al horno. Después de dos horas, el segundo bizcocho también está listo. Le damos las vueltas sobre el contrachapado exactamente de la misma manera. Y retiramos el pergamino. Ya está, las dos galletas están listas. Pero las necesitaremos un poco más tarde. Ahora vamos a preparar el molde. Prociera con aceite de lata. Ahora el pergamino. Necesitamos cubrir todo el molde. Ahora necesitaremos marmita. En ella retiramos rápidamente el chocolate. Lo encendemos. Y lo removemos periódicamente. Por cierto, solo he cambiado un punto en el Kinder Penguin. He cogido chocolate con leche en lugar de chocolate negro. Porque ¿a quién le gusta el chocolate negro? Ya está, el chocolate se ha derritido. Lo sacamos de la marmita. Y lo vertemos en el molde. Mientras que está líquido, hay que repartirlo rápidamente con una espátula por todo el fondo del molde. Listo. Y ponemos la primera galleta encima del chocolate a un líquido. Está hecho. Y inmediatamente la segunda porción de chocolate en la marmita para que ya se derrita. Y mientras trasladamos el molde al congelador. En cuanto el chocolate se haya derretido, pasamos también al congelador. Lo cogemos con una espátula. Y lo untamos en las paredes. Tenemos que hacer laterales de chocolate. Un poco más tarde, encontramos una forma más efectiva de aplicar el chocolate. Utilizando un trozo de madera de contra chupada. Pero al final resultó ser más eficaz simplemente extender el chocolate con una mano enguantada. Solo el molde está en el congelador. El chocolate se congela rápidamente y se queda en las paredes. Y así se escurriría sin más. Esperamos a que el chocolate se solidifique y pasamos a la siguiente fase. Se necesita mucha nata. Esta crema ya lleva azúcar. Abrimos el paquete. Y medimos la cantidad adecuada en un caso. 130 gramos. Aquí añadimos gelatina. 17 gramos. Y lo ponemos al fuego a un frío. Mezclamos la gelatina con la nata para que empiece a hincharse. Para que sea más rápido, lo haremos en 4 casos al revés. Cogemos otro paquete de nata y medimos medio litro. Este es exactamente el volumen que necesitamos verter en cada obtidora. Hacemos la nata. Hacemos la nata. Se introduce lo más rápidamente posible. Después de 5 minutos obtenemos una espuma densa. Ahora es el momento de encender el fuego al máximo. Y removiendo, derretimos nuestra gelatina hinchada. Apretamos el contenido de un gazo en la batidora. La gelatina hará que la nata sea más densa, para que no se aplaste con el olor de peso de nuestro pingüino Kinder. Puedes jugarla al cabo de un minuto. Y enviamos toda esta crema al molde. La distribuimos con una espátula. Todas estas acciones deben repetirse muchas veces. Medio día después, la primera capa blanca está lista. Necesitamos enfriarse. Haremos un ganache de chocolate. Por ello, vierte 5 litros de nata en un cazo. Y lo ponemos en el fuego. Tiene que estar muy caliente. Y mientras tanto, haremos el chocolate. Hay que partir en trozos pequeños un ataje de 5 kilos. Lo haré con un martillo. Ha quedado como una chocolatina. Ya estamos quitando la crema caliente de la estufa. Y le vertemos sobre el chocolate. Removemos para que el chocolate empiece a fundirse en la nata caliente. Y para que definitivamente no quede ningún grumo, lo trituramos con una batidora. Ya está, el ganache de chocolate está listo. Vamos con ella al congelador. Y lo vertemos en un molde. Lo distribuimos para que ya no vea la crema blanca. Listo, cerramos el congelador. Media hora después, el ganache se ha congelado. Por lo tanto, puedes proceder a la segunda capa de crema. Señores y señoras, nuestra línea de montaje continúa. Ponemos inmediatamente el segundo biscotti chocolate sobre la crema. Y derretemos un poco más de chocolate. Tienen que cubrir todo el bizcocho. Ese será el fondo de nuestra barra de chocolate. El chocolate se ha congelado. Por fin puede secar el molde del congelador. Primero ponemos la forma en una base. Aplicamos una hoja de madera contraccipada. Y la envolvemos con papel alimentario. Para que el contraccipado quede lo más ajustado posible a nuestra barra. Después de darle la vuelta al molde, cortamos la lámina. Y ahora la necesitamos. Y levantamos el molde. Entonces ocurrió un fallo. Resulta que al mover el molde, el chocolate se quebró. Pero se cayó dentro de sus grandes. Por lo tanto, existe la posibilidad de arreglarlo todo. Para ello, aplica chocolate líquido en el borde del fragmento. Y lo pegamos en el lugar donde se cayó. Hacemos lo mismo con todos sus demás fragmentos. Hay algunos lugares sin chocolate en la parte superior de la barra. También los rellenamos con una jeringuilla. Esto es todo. A pesar de las dificultades, hemos conseguido un pingüino Kinder gigante de 200 kilos. Veamos por fin su interior. Con una lima de uñas, hacemos una marca para el corte. Y con un manchete cortamos un trozo. Y en mi opinión, nuestro pingüino Kinder gigante se parece al original. Aquí una capa de chocolate, bizcocho, crema blanca, ganache de chocolate. Nuestra nueva crema blanca, bizcocho y chocolate. Y uno más como el original. Vamos a probar todo junto. Regresa el chocolate con leche. Nuestro pingüino Kinder es aún más sabroso que el original. Cortamos este postre de 200 kilos y lo envolvemos en plástico. Lo recargamos en el coche. Y lo llevamos a la casa de la madre y el niño. Pero este es nuestro embalaje. Podrían guardar todo esto en el congelador y sacarlo en porciones cuando lo necesitaban. Escribe sus sugerencias en los comentarios. ¿Cuánto tardarán los niños en comerse este enorme Kinder? Por supuesto, probaron este postre y les gustó mucho. Y si conseguimos 200.000 likes en este video, consideraré un Happy Hippo Kinder gigante. Adiós a todos.